Y voy a desaparecer también, voy a retirarme un poco de la música un tiempo. No jodas. Sí. ¿Qué? Bueno, yo soy su bebé, Saúl, como bien ha dicho mi compadre. Lo que quieras, y vamos a contestar lo más sinceramente posible. Nos hemos creado con vosotros, básicamente. Y bueno, y ya los momentos peores, supongo que fueron cuando tomamos la decisión de parar y de dejar Sweet Soprano. Fue un momento duro, yo lo pasé muy mal, la verdad. Porque, claro, también sentía mi parte de culpa de que el proyecto no siguiera adelante. Ya es un grupo legendario, ¿no? Pero podría haber sido, yo creo, uno de los grupos más representativos de la historia del hip hop. ¿A día de hoy aún te sigues sintiendo, entre comillas, culpable o tienes culpa? ¿Sale Natos, igual, sale ResiCol, sale Zetanglana? ¿Qué crees que os hizo diferente? Un espíritu de disconformidad con lo que había, ¿no? Y estábamos muy seguros que lo nuestro era bueno y que la gente le iba a gustar. Sus letritas escritas de la semana, ¿sabes? Hacías su freestyle. Y en aquella época se decía mucho, esto es lo real. O sea, esto eres real, no sé qué. Yo creo que lo real es ceñirte a la realidad. A mí el reggaeton me parece hip hop. El trap me parece hip hop. ¿Máximo ganado en un bolo? Toda esa ansiedad, tío, no creo que sea la buena para Emil y para nadie, ¿no? El trap me parece hip hop. Bienvenidos, chicos y chicas, episodio número 54 ya de la semana roja. Parece mentira. ¿Cómo pasa el tiempo? Bueno, voy a... Desde el programa 49 llevo diciendo esto como 5 programas. Pero bueno, hoy tenemos un invitado de lujo. Un invitado que eso no te lo he comentado a ti. Pero ha habido mucha gente que nos ha puesto, no, una polla, tal, no sé qué, súper emocionados. Que no sabemos si está por el chat. Por el chat recordamos que si queréis hablar o queréis lanzar alguna pregunta en el directo a Sule, tenéis que darle a seguir. Y en el momento que seguís, pues ya podéis hacer cualquier pregunta. Y os leemos porque tenemos siempre el chat activo. Pero es que hoy nos visita Julia el señor Sule, ¿no? Aquí estamos. Aquí estamos, tío. Muchísimas gracias por venir. O igual, que nos cargamos el chiringuito. Gracias a vosotros por invitarme. No, totalmente el placer es nuestro. Creo que vamos a pasar un gran rato. Porque vamos a hacer un repaso, pues, por toda la trayectoria que tienes. Te voy a colocar un momento. Ahí está, perfecto. Y sobre todo creo que vamos a pasar un rato agradable. Vamos a hablar un poquito de todo. Nuevos proyectos, un recorrido por tu carrera. Y también un poco la parte no más oscura de la industria. Pero también tocar un poquito todos los palos. Yo ya te he dicho antes que lo que quieras. Y vamos a contestar lo más sinceramente posible. Y eso. Eso es lo bueno. Así que nada, chicos. Os recordamos, antes de empezar, que si lo estás viendo esto en YouTube, que está subido a las 3 mañanas, te puedes suscribir, que es totalmente gratis. En TikTok, en Instagram. Síguenos por todas las redes sociales. También al señor Sule, que estaréis viendo también su rótulo. Por Spotify, por TikTok, por Instagram. Estamos por todos lados. Poner las cargas rojas y ahí aparecemos. Y bueno, Julia, que no te he dado la bienvenida a ti. Ahora que me estoy dando cuenta. Bienvenida. ¿Qué tal? Bien. Emocionada. Muchísimo. Es tu segunda entrevista ya. Muchísima entrevista. Has visto, está ya... Todo cantante encima. Es verdad. Es que claro, o sea, claro, para ponerte un poco en la tesitura, somos cuatro realmente. Sí, sí. Entonces van cambiando. Entonces, pues bueno, ahora Julia al principio tenía la sección de los lunes y demás. Pues ahora también está haciendo entrevistas. Muy bien. Y bueno, pues aquí está. ¿Te tienes que poner nota luego? Sí, lo haré. ¿Vas a ser duro con ella o...? Hombre, hay que serlo, ¿no? Claro. La gente no se conforme con lo que... Exactamente. O sea, que puede ser que... Si sale suspendida de hoy, veremos a ver qué pasa. Ya me han regañado. ¿Quién te ha regañado? ¿Por qué? Aquí mi primo. Ya hemos dos minutos. Madre mía, el Robertito. Es una advertencia. Es como que hemos sido con retraso, entonces pues claro. Bueno, chicos. Sule. Bueno, no sé si prefieres que te llame Sule o Saúl. O Saúl, como quieras. ¿Te tuteo? En plan... Sí, sí. No, tienes que llamar licenciado. Licenciado. Vale, perfecto. Bueno, siempre la primera pregunta que hacemos a todos los invitados es un poquito pues eso, ¿no? Normalmente esto siempre es una charla con nosotros, pero la primera pregunta siempre os pedimos que venís a cámara para presentaros pues quién eres, a qué te dedicas, quien no sepa quién es Sule B, pues para que conozca un poquito más. Así que te dejo con la cámara. Bueno, yo soy Sule B, Saúl, como bien ha dicho mi compadre. Llevo dedicándome a la música cerca de 12, 13 años de manera profesional. Y básicamente eso es mi forma de vivir y mi misión en esta vida, creo yo. Sé hacer muchas cosas, pero creo que lo que mejor y donde más realizado me siento es haciendo música. Así que de primera definición, rapero. Básicamente. Muy bueno. Lo hemos estado hablando antes, joder, es que son 12 años ya, o 12, 13 más o menos. Primero cómo pasa el tiempo. Joder. Cuando nosotros también lo hemos... Porque realmente toda mi generación, bueno, tanto la suya como las generaciones que están viniendo, nos hemos creado con vosotros básicamente. Y la verdad es que este soy de aquí para nosotros es todo un orgullo porque literalmente, inconscientemente, habéis formado parte de la vida de mucha gente en momentos muy puntuales. No sé, para empezar un poquito, para hacer todo ese recorrido, ¿cómo empieza tu andadura en el mundo del rap? ¿Cómo abrazas a esta industria? Sí que es cierto que he visto o he discutido un poquito que al principio de pequeño escuchabas un poco de arroz, que solías escuchar un poco de todo. ¿Cómo más o menos te introduces en este mundo y cómo son los comienzos? Bueno, como todo niño, al principio empiezo a escuchar música, que es escuchar en mi casa. En mi casa se escuchaba sobre todo pop español, la verdad. Mi madre me gusta mucho Sabina, Mecano, toda esta vaina. Y yo empiezo a hacerme un poquito el rebelde y empiezo a pillar música de extremo, de platero, un poco en esa onda, hasta como a los 11, 10, 11 años, que descubro el rap a través de un amigo mío que conozco desde que tengo dos años, por movidas de que mi padre curraba con el suyo. Yo al principio estaba viviendo en Murcia los tres o cuatro años primeros de mi vida por cuestiones de trabajo de mi padre. Y empecé la relación de amistad con Manu, que se llama, que es mi mentor en esto. Un abrazo a Manu, porque sin Manu no habríamos tenido gracia a Manu. Totalmente. Y recuerdo que en unas vacaciones, pues solíamos ver juntos las dos familias, empecé, me empezó a poner música que me llamaba mucho la atención. Al principio eran movidas Eminem, no sé, Limp Bizkit, que tenía como un poco un toque ahí más, también rap, Wu-Tang Clan, movidas que realmente son muy básicas en el mundo del rap. Y poco a poco empecé a descubrir también el rap en español, que era lo que se estaba haciendo en aquella época, que era violadores del verso, CPV, un poco esas movidas, la alta escuela, como movidas, que la alta escuela es el grupo del que salió Totequí, por ejemplo. Ese tipo de cosas que dije, coño, esto mola. Y para un chaval de 12 años era como muy aspiracional. Era como descubrir algo que inconscientemente yo en ningún momento pensé que me iba a poner a escribir música cuando la escuchaba. Simplemente la disfrutaba, pero la disfrutaba de una manera muy bestia, ¿sabes? Era como, joder, es que me encanta. No sé si era porque sentía como esa libertad que tenían ellos a decir un poco lo que quisieran. Total. Y yo desde el principio siempre me he fijado mucho en las letras, ¿sabes? Tanto como con Sabina, como con el rock de extremo, ¿sabes? A mí lo que me llamaba la atención, además de la música, era sobre todo cómo escribía esa gente, ¿sabes? Y eso fue como descubrir que había un espacio musical que se basaba principalmente en lo que es las letras de las canciones. A mí me llamó mucho la atención por eso, ¿sabes? Porque ahí sí que podías entender y absorber un montón de discursos de gente que lo veías como chavales que podían estar en tu barrio, ¿sabes? Sí, total. Era como la cercanía esa y aparte la libertad de poder hablar sobre lo que quisieras, ¿no? En esos años también es verdad que se escribía mucho sobre... Bueno, depende de los grupos, ¿no? Pero había mucha la onda esta del metarap, ¿no? De hablar de que mi rap es muy bueno y soy muy buen rapero. Y soy muy de calle. Y mis canciones son súper buenas. CPV que sí que es verdad que habla como más de la realidad de la calle, de sus movidas como más bajas a tierra, ¿no? Pero es verdad que las diferentes... Y también que había esa variedad de diferentes escuelas, diferentes formas de hacerlo, ¿sabes? Y me llamaba la atención, la verdad. Hablando en plata también, como estas movidas que me hicieron... Es verdad que luego sí que escuché mucho más rap americano, pero al principio lo que más me enganchó realmente fue más el rap en español, ¿sabes? Claro. En esos momentos. Y bueno, eso es como el primer paso, ¿no? Sí, el primer paso. Exactamente, sí. Conocerlo. Y poco a poco, pues justo creo que después de ese verano, entré ya al instituto y empecé a compartir todas esas... Esos CDs que hacía que me copiase mi colega ahí en una grabadora de CDs de estas. Con los Disman, tochos... Sí, súper legal todo. Sí, 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 sí. Pues a ver, yo si no es por la piratería no estaría aquí tan mal. Claro, totalmente. Sun out. Piratas de aquella época. Y nada, empecé a compartir ese tipo de discos, a comprarme las revistas que había en aquella época de rap. Y me empezó a llamar, sobre todo, de toda la cultura hip hop, lo que más me llama la atención era el graffiti, ¿sabes? Y yo me metí en la movida realmente a través del graffiti, ¿sabes? O sea, que era el grafitero al 100%, ¿no? Sí, sí. Yo pintaba mucho, la verdad. O sea, fue como una locura que me entró, que toda la pasta que pillaba me la gastaba en botes. En price, ¿no? Sí, sí, era... Y es que es caro. Eso sí, claro. Y para un niño era una movida jodida. Y sobre todo, sí que es cierto, hubo como un boom ahí, ¿no? En plan, hubo una temporada como que todo el mundo... No todo el mundo, pero en plan, había muchísima gente que se dedicaba al mundo de la graffiti. En mi generación, yo creo que casi todos han pasado por ese paso. Porque era también como lo más accesible y algo que también, como decíamos antes, que veías que era posible hacerlo. Claro. Y mostrar tu arte, era facilísimo comprarte un Posca e ir pintando tu nombre por toda la ciudad, ¿no? Y veías, y ya te empapabas de los fanzines de la época en las revistas y tal, de cómo pintaban unos. Ibas descubriendo los nuevos estilos y tal. Y a mí eso, la verdad, que me marcó un montón. Me hizo... Y a través de ahí también empecé a conocer a mucha gente. Bueno, mucha gente, es que éramos muy pocos. Yo soy de Ciudad Real, ¿no? Entonces, en esa época habría 20, 30 chavales que le molaba el rap y que le molaba el graffiti, ¿no? Sobre todo de mi edad, porque había varias generaciones, que es verdad, que había otros más mayores que ya estaban metidos. Pero nosotros entramos como 20 o 30 chavales de nuevas a descubrir todo eso, ¿sabes? Y esos son, al final, los que son mis amigos, de verdad, después de 20 años, ¿sabes? Eso son mi... que son como mi familia, ¿sabes? Sarawd, Royal, Fellas, chavales. Y a través de ahí nos juntábamos lo típico a echar las tardes en el parque, a hacer botellón, a hacer todas esas cosas que te juntabas. Y empezó la peña a llevarse el típico altavoz ahí a pilas, que cogíamos y poníamos pasta para pilas. Y todo el rato a poner bases que te habías bajado de internet y la peña a rapear ahí sus letras. Ibas como... cada uno iba llevando su movida ahí, sus letritas escritas de la semana. ¿Sabes? Hacías tu freestyle, no sé qué. Era como... ahí fue un poco el germen, claro. Yo al principio no lo hacía, yo solo miraba, ¿sabes? Sí. No quedaba ahí, sí, no... ¿Pero por qué no te molaba o por qué te daba arcoso? No, no, porque me daba palo. Y también que ni siquiera... era algo que nunca había planteado hasta que me vi dentro, ¿sabes? O sea, nunca has llegado, por ejemplo, cuando la gente más o menos llevaba sus letras y demás, ¿nunca te pusiste a escribir o lo escribías pero no lo querías mostrar? Claro, llegó un momento en el que empecé a escribirlo de la gente, ¿sabes? Que yo creo que fue casi con 15 años o así, ¿sabes? Estuve como bastante tiempo viendo lo que hacía la peña, tal. A lo mejor improvisando mal, la verdad, pero bueno, intentando hacer cositas, ¿no? Y ya sí que me metí a escribir y tenía como... no sé, como un mazo de complejos en eso, en plan... no sé si esto está bien. Claro, es que no sabes cómo atacar, es un... y encima no había tanta info como ahora, no puedes escuchar tanta música de todo el planeta en un clic, ¿sabes? Te se va mucho más complicado, ¿no? Y pues eso, empecé así, ¿sabes? Empecé tímidamente en mi casa, escribiendo mil letritas, tal. Me acuerdo que le decía a la que era mi novia en aquella época, y me decía, joder, es que no sé cómo enlazar una frase y otra, puedo escribir frases, pero no sé cómo unir todo, que tenga sentido, no sé qué. Era como mis pequeños miedos de aquella época. Y nada, y poco a poco, o sea, en cuestión casi de un año, ya estaba haciendo mis canciones, empezando a grabar movidas allí, porque es verdad que habían, que tenían unos cuantos colegas que tenían su pequeño estudio en casa, ya haciendo bases, ellos, tal. Y chavales de 15, 16 años, pero ya metidos en aquella época, con ordenadores, estos... Y encima de esas alturas, quien tuviera ese equipo, era algo bastante tocho, ¿no? Como ahora que más o menos todo el mundo puede tener un ordenador... Claro, antes no existían casi, existían, pero... Sí, pero era más inclusivo. Es que en aquella época grabábamos con previo, con el previo, en vez de... porque el previo le da la alimentación al micro de condensador y lo necesitabas para grabar, pero sin tarjeta de sonido, con una típica mesa como esta de 50 pavos, y grabando ahí, y no sé. Pero la verdad que es curioso que sí que la mayoría de peña de aquella generación sí que grababa sobre beats que habían descargado de por ahí, pero nosotros sí que empezábamos a hacer canciones con instrumentales de mis colegas de allí, de aquella época. Claro, eso a lo mejor pudo favorecer un poco más a la hora del proceso como tal, porque luego sí que es cierto que ya, bueno, antes de juntarte con Juancho y Sweet Soprano, sacas tus temas al principio en solitario, y luego se forma esa unión. A lo mejor también esa... es una pregunta, ¿eh? En plan como tal, ¿tú crees que esa ventaja también de tener canciones más, entre comillas, profesionales, por decirlo de una forma, pudo ayudar a adelantar el proceso como tal? Sí, yo creo que al final da un poco igual si fueran... Pues son canciones que hoy en día no tienen ninguna relevancia ni profesionalidad, ¿sabes? Pero sí es verdad que fue como un aprendizaje de saber... Más rápido. Claro, de saber las herramientas, de qué se puede hacer, cómo se hace, ¿sabes? Pues es verdad que en mi generación había chavales que eran un par de años más mayores, que sí que ya habían hecho sus maquetas, habían... ¿sabes? Habían... estaban... Era el momento ese de que la gente grababa maquetas, se rulaban por España, se vendían, ¿sabes? Era un poco ese momento. Y yo pude aprender de esa gente a cómo estaba funcionando, que era un circuito súper limitado. Y luego, por ejemplo, a la hora de hacer conciertos en aquella época, teníamos nuestras bases de nuestras canciones, pero no las podíamos utilizar, porque no existía ni siquiera el serato, o no podías poner las bases en los platos y puchar tú, ¿sabes? Ni se podía ir con un ordenador, tenías que ir con los vinilos, ¿sabes? Hostia, es que movida. Es una historia de viejo, tío. Total. Es una historia de lo mismo. Y cantábamos sobre bases de beatnats, de butan, de... O sea, instrumentales, que había discos de vinilo que eran solo instrumental, que comprabas en tipo, en las tiendas de tal. Y con eso, claro, ya ibas a montar el concierto, que eran conciertos, pues eso, por la zona, no sé qué, claritos, tal. Y pillábamos las bases, y damos, vale, esta canción le va con este... Y así, incluso que cantábamos un mazo de canciones que ni estaban grabadas ni nada. Y era como... Muy loco, pero bueno, eso, pues esos son los inicios más primitivos de su bebé. Vaya clase, vaya historia. Luego, sí que es cierto que ya empiezas a ser, bueno, te juntas con Juancho, que ahora comentamos todo eso, y empieza, no lo vamos a llamar la momida madrileña como tal, porque ya fue una, pero sí que es cierto que empiezan a salir muchos artistas, que todos, da la casualidad de que todos más o menos, es por la zona madrileña, y empieza a formarse, por decirlo de alguna forma, una nueva cultura del rap, ¿no? De alguna forma, sale Natus Reward, sale Risa Ecol, sale Zeta Milana, salí vosotros en este caso. ¿Qué crees que teníais, por ejemplo, todo ese grupo de artistas que salió, a diferencia de otros grupos, otros cantantes que no terminaron de petarlo, por decirlo de alguna forma? O sea, ¿qué crees que os hizo diferente, por decirlo de alguna forma, respecto a lo demás? Yo creo que se juntaron muchas cosas también. Bien, todos esos grupos de los que hablas teníamos como un espíritu de disconformidad con lo que había, ¿no? Que teníamos muchas ganas de cambiar las cosas, y estábamos muy seguros que lo nuestro era bueno y que la gente le iba a gustar, ¿sabes? Porque al final hacíamos la música que queríamos escuchar, ¿sabes? Y que entendíamos que la gente que eran como nosotros, de nuestra generación, incluso chavales más pequeños, iban a entenderlo mucho más fácil que otro tipo de música que se estaba haciendo en Madrid en ese momento, por ejemplo. Que había como una ola más gángster, como un rollo más callejero, ¿sabes? En cierta parte como más ficcionado y más, ¿sabes? Como más adaptando movidas de otro lado, ¿no? Y creo que lo nuestro sí que era muy original de donde estábamos, ¿no? O sea, nosotros bebíamos de nuestras experiencias reales y fuimos la primera generación yo creo que empezó a hablar de la vida real de los chavales, ¿sabes? Hacer música. Soy Soprano, nuestra idea también era un poco hacer música como de persona a persona, ¿sabes? Como quitándote el disfraz de rapero, dejar de intentar aparentar que eres un tío X. Que va con pistolas por la caña, ¿sabes? O sea, dejar de lado todos los clichés que están rodeando este mundo de la música y plasmar realmente lo que vivía la gente, ¿sabes? Es por eso yo creo que llegó a empatizar tanta peña porque era lo que cantábamos en aquella época, era lo que estaban viviendo. O sea, no te estaba diciendo que voy a ir a buscarte con dos rifles a tu casa, ¿sabes? Claro. Pues no. Porque no iba a hacer eso, ¿sabes? Entonces era un poco... La cercanía, ¿no? Claro. Y en aquella época se decía mucho, esto es lo real, ¿sabes? Tú eres real, no sé qué. Yo creo que lo real es ceñirte a la realidad. A la realidad, ¿sabes? Exactamente. Es un ser real, yo creo. Que muchas veces ese concepto, sobre todo antes, justo antes lo hemos hablado, antes de entrar, como que antes siempre se criticaba a quien se salía un poquito de... Bueno, imagino que a vosotros al principio, sobre todo. Sí, claro. O incluso ahora a día de hoy os pueden yo ver criticar de... No, eso no es rap, no es real, tal, no sé qué. Y yo creo que, pues eso, ¿no? Como que más o menos ese estigma o ese falso cliché se va adaptando. No, sí que es cierto que antes se escuchaba mucho más, pero ahora yo creo que ha disminuido un poco, ¿no? Yo creo que también seguirá habiendo alguno de... Sí, a ver, yo creo que opiniones tiene todo el mundo. Todo todo. Entonces, a uno le puede parecer bien lo que hace uno, a otro le puede parecer mal lo que hace otro, pero sí es verdad que ese corsé que tenía la peña dentro del rap, de que no podías salirte, ya hablando de música puramente, ¿no? Los ritmos que se utilizan y tal, ¿no? Antes solo podías hacer rap que fuera rap de raperos con bombo y caja y no salirte y no te vayas a hacer algo que esté fusionado con algo distinto porque o eres un vendío o eres un pavo que, no sé, que no eres rapero. No sé, yo creo que puede ser rapero cantando en una instrumental de, no sé, por ejemplo, o la clásica diferenciación esta que tiene, que era como un gran estigma antes, ¿no? Como que decían que los reggaetoneros no son raperos, para mí sí lo son, ¿sabes? A mí el reggaeton me parece hip-hop, el trap me parece hip-hop, ¿sabes? El drill me parece hip-hop, ¿sabes? O sea, que todo es... Varia variante. Yo lo veo como variante. Total. ¿Sabes? Y antes un tío hacía una movida distinta y ya se le señalaba y se le excluía, ¿no? Era como este pavo, no es de los nuestros, ¿sabes? Y a mí me parece que es muy interesante para ampliar la industria y es una de las cosas que ha sido más importante para afianzar el género urbano como tal de una forma masiva aquí en este país, el librarnos de esas etiquetas y trabajar con total libertad y poder hacer lo que tú quieras. Lo que tú quieras y que haya un pavo que esté haciendo Dembow, que haya otro pavo que esté haciendo reggaeton, otro pavo que esté haciendo rap. No sé, o sea, yo creo que el mismo pavo que hace yo, por ejemplo, yo he hecho canciones de rap toda la vida, he hecho canciones de reggaeton galáctico, he hecho canciones de rumba rap, he hecho, ¿sabes? He hecho como lo que yo he querido y ahora se puede hacer... Claro, sí, totalmente. Bueno, sin ir más lejos, toda la movida, por decirlo, toda la forma que se dio, realmente luego paso a paso todos los artistas justo también, yo también creo que también habéis sido también un poco pioneros en eso. Cambiasteis en ese momento el panorama y ahora quieras o no, en la actualidad como tal también sois los primeros que habéis adaptado a lo mejor nuevos estilos, nuevas introducciones de música, sonidos, a muchas de vuestras canciones, hasta el caso de Tangana, pero es que si miras, por ejemplo... No, pero en Actos Igual también hay entrevistas que se avergonzaba al principio en Hijos de la Ruina al principio por cantar más melódico y ahora ya pues lo hace porque le da la gana y que le metas ahí rumba también, yo me volví loca con ese... O sea, es que al final te raya el hecho de que un rapero salga al rap, pero luego lo escuchas y dices, hostia... Y que tampoco está saliendo. Yo en las canciones que he hecho, por ejemplo, en el EP este de Benzo La Joya, los temas estoy rapeando, o sea, estoy escribiendo igual que escribiría una canción de rap, ¿no? Sí, claro. Pero me interesa y me apetece abrirme y hacer, probar cosas nuevas y disfrutar. Que es verdad que a veces sientes, como artista, que existe la posibilidad que tu fan sienta que has traicionado el contrato no escrito que tienes con ellos de que tú eres un rapero y que tú tienes que hacer la música que a ellos les gusta, de siempre, ¿no? Pero es que luego descubres, como dice ella, que haces otra cosa y a la gente también le gusta, ¿sabes? Y es un poco tanto... y luego hay también gente que a él no le gusta y que se cabrea que dice, Saúl, haz otra vez la teoría del caos o haz Domenica 2, ¿sabes? Pues yo creo que es enriquecedor para el artista y para el público que podamos probar nuevos estilos y disfrutar un poco del proyecto de la música, que yo la música lo veo como lo que es. Es un arte libre en el que tú puedes crear lo que sea, ¿sabes? Tú puedes hacer con ella lo que tú quieras, ¿sabes? Y eso sí, luego hay gente que es más arriesgada y otra gente que es mucho menos arriesgada y que si sabe que algo le va a funcionar lo hace y otra gente que se aburre de hacer lo mismo y prueba cosas nuevas, ¿no? Pero al final es lícito todo. O sea, yo respeto el que se repite como el que se atreve con algo nuevo, ¿sabes? Eso es lo bueno. Sí que es cierto que yo también, justo yo creo que también como que ese miedo al principio, tal, ahora yo creo que ya estamos desaparecidos, pero también justo es todo el prejuicio, ¿no? En plan de a ver qué va a pensar, a ver qué va a pensar y muchas veces a lo mejor lo que te puede venir mejor es probar o hacer lo que tú creas y estés a gusto con ese producto independientemente de que te escuchen 50.000 o 20.000 y eso es lo bueno de este arte, como tú dices, que es la música, ¿no? Joder, ha sido una charla, la verdad es que bastante... En ese momento me he quedado inmovado escuchando. Nos habíamos quedado en la formación de Switch Soprano. Bueno, ¿cómo recuerdas un poco toda esa época, no? En plan de... Sobre todo me gustaría más porque siempre, a lo mejor, siempre se saca lo típico, ¿no? De cómo formaste y tal, no sé qué. Yo creo que a lo mejor cuentes un poco tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Sí. De toda esa época. ¿Qué recuerdas, qué recuerdo tienes, tu mejor recuerdo de Switch Soprano? Pero también que cuentes lo peor o los peores momentos que la gente a veces que no los ve o que se piensa que todo es un mundo de rosas cuando probablemente muchas veces no lo sé. Sí, claro. A ver, pues... Yo creo que el... Tengo dos grandes recuerdos, ¿no es? El primero fue el primer gran concierto que hacemos aquí en Madrid, que fue en Sala Penélope en 2012, si no recuerdo mal. que fue como una súper sorpresa coger, poner un grupo de rap de dos chavales, uno de Ciudad Real, otro de Aranjuez, hacer un concierto aquí en Madrid, poner a la venta las entradas y que se agoten 700 entradas. Es que en aquel momento era muy loco. De que éramos unos chavales que no teníamos a nadie detrás que moviera eso, no teníamos ningún disco editado, no estábamos en las tiendas, no estábamos en ningún lado, ¿sabes? Coincidió también con la explosión de YouTube, que creo que es otro de los motivos. Por ejemplo, cuando me hablar de... Quería decirlo, cuando hablabas de la generación, que por qué explotó, creo que eso también fue una de las cosas importantes, ¿no? Que aparte de que había mucha gente haciendo cosas muy buenas, coincidió con la explosión de YouTube y eso le dio un impulso muy grande. Era como un alcance más rápido, ¿no? Claro. Que a lo mejor puedes escuchar sonidos o gente... Tal cual, claro, que fue el momento en el que se empezó a consumir música directamente en Internet sin tener que descargarte un archivo, montarlo en un CD o los típicos MP3, esos locos, los iPod y tal, ¿no? Sí, sí. Pues eso, íbamos por... El concierto. Ah, vale, el concierto en Penélope. Pues eso, eso fue un momento precioso también por de repente ver una sala en Madrid llena, toda la gente cantándose de la primera a la última de las canciones. Cuando veníamos de haber cantado en sitios minúsculos que no nos conocía ni Dios y llegar ahí y ver que realmente lo que habíamos trabajado estaba funcionando tan bien, pues fue como el primer momento en el que dices, hostia, igual podemos dedicarnos a esto de manera real y de manera profesional, ¿sabes? Que puede ser una opción de vida incluso, porque yo hasta ese momento te lo juro que es que no me había planteado. Lo hacíamos por diversión, por disfrutar, por estar con tus colegas, por viajar, por probar, por yo qué sé, por vivir algo diferente, ¿no? Y eso fue como el primer momento en el que dijimos, esto es increíble, ¿sabes? Y fue una noche mágica, muy especial la verdad. Y la segunda fue también cuando hicimos el concierto de presentación de Madrid de Doménica en la sala BAT, en la PACI, que fuimos como el primer grupo de nuestra generación en hacer esa sala tan grande que en aquella época era una burrada, ¿sabes? Ahora mismo la peña está haciendo huicín, pero hay que ver quién hacía esa sala en aquella época, ¿sabes? Y llena hasta la bandera, la gente súper emocionada igual, fue como un momento mágico. También empezar a entrar en los festivales grandes, que antes era muy difícil, antes solo estaban violadores, los grupos de la época, ¿no? Y empezamos a entrar en todos lados, ¿sabes? En ese año empezamos a estar en todos sitios, ¿sabes? Y eso fue como la época más bonita, ¿no? De todo eso. Y bueno, un poco eso fue como los momentos más... En los que ya sí que te das cuenta que... De que la estás liando y que puede... Que es de verdad, ¿sabes? Claro, de claro. Yo me acuerdo que ese día, al bajar del escenario, habían venido mis padres a vernos y me dice mi padre, para mí ha sido como si te hubiera visto debutar en el Camp Nou, ¿sabes? Mi padre es más sobrevasa, yo también, ¿no? Y es como algo que siempre hemos compartido mucho él y yo, que era ver los partidos, ¿sabes? Entonces, eran muy fanáticos, ¿no? De eso. Y eso, y la verdad que fue pues como la confirmación de joder. Esto, lo otro fue como la primera impresión y un momento increíble, pero lo segundo fue como una confirmación de joder. Hay 1.200 personas aquí que han venido de todos sitios a vernos exclusivamente a nosotros, ¿sabes? Fue como súper guay, la verdad. Ahí lo pasamos. Sí. Yo creo que esos fueron los momentos que yo recuerdo más bonitos, ¿sabes? Y, bueno, y ya los momentos peores supongo que fueron cuando tomamos la decisión de parar y de dejar Sweet Soprano para dedicarnos a nuestras carreras personales, ¿sabes? Fue un momento duro, yo lo pasé muy mal, la verdad. Porque, claro, también sentía mi parte de culpa de que el proyecto no siguiera adelante. ¿Cuál es culpa por...? Porque al final es muy difícil también llevar a tomar decisiones entre cuatro personas, ¿sabes? Es muy difícil ponerse de acuerdo en muchas cosas. Hicimos, estuvimos girando durante mucho tiempo también, ¿sabes? Y es verdad que hubo cierto desgaste. Y la verdad que hubo momentos en los que, no sé, no todos tomamos las mejores decisiones, ¿no? Y fue todo como una rueda que llegó a un momento en el que estuvimos muy tristes todos, ¿sabes? Fue un momento chungo para nosotros a nivel personal, ¿sabes? Y también porque fue un gran punto inflexional a la hora de decir, joder, ahora tengo que empezar de cero. ¿Ahora qué, no? Claro. Tengo que tomar, reconstruir esto. Es verdad que ya estaba en un punto que era mucho más fácil, obviamente. Pero la realidad era que era empezar de cero. ¿Cómo se va a dar la ruta? Porque tenías que... había mucho público de Suiz Soprano que te iba a seguir, obviamente. Yo en mis discos he seguido manteniendo a mucha gente que viene de esa época, muchísimo, la verdad. Y... pero es verdad que, joder, que te veas ahí como de repente otra vez solo ante el peligro. Realmente va a ser un signo un poco extraño y raro que te haya por ahí, pero realmente es como una relación, ¿no? Porque realmente se acaba, lo pasas... pero como lo estás explicando de más, lo pasas un poco mal. Tienes ese también como sentimiento de culpa y luego vuelves a empezar, ¿no? A lanzarte al mundo nuevo. Claro. Solo que sí que era un punto distinto. A día de hoy yo te iba a preguntar, imagino que esa culpa iría desapareciendo con el paso del tiempo, cuando ya empezó tu carrera en solitario. ¿A día de hoy aún te sigues sintiendo, entre comillas, culpable o tienes culpa o...? Me da pena, la verdad. O sea, es como una movida de, joder, ¿a dónde hubiera llegado eso, sabes? Porque estoy convencido que habría sido... ya es un grupo legendario, ¿no? Pero podría haber sido, yo creo, uno de los grupos más representativos de la historia del hip hop. Todavía creo que lo es, ¿sabes? Por lo menos en la memoria de la gente, lo es. Pero sí, me da pena. De hecho, hemos intentado retomar un par de veces. O sea, hemos entrado al estudio, hemos grabado temas nuevos. Hemos hecho varios intentos, la verdad. Y por situaciones también de no ponernos de acuerdo, realmente no ha llegado a pasar, ¿sabes? Y sin embargo, luego la relación entre nosotros es buena. Es cojonuda. Es cordial. Siempre salimos... Yo salgo a los discos de Juancho. Sí. Juancho es los míos. Él se viene a cantar a mis conciertos, yo a los suyos. Nos llevamos genial, la verdad. Pero es verdad que el hecho de montar una estructura y que estemos todos a gusto es complicado, ¿sabes? Una movida que es difícil y que yo todavía tengo la esperanza de que podamos llegar a construir otra vez. Y Juancho también la tiene, pero es verdad que es una movida delicada, ¿sabes? Y luego también otra de las movidas es el reto artístico que tienes para volver a hacer algo con tanto valor tanto para nosotros como para el público, ¿sabes? Realmente yo creo que escribimos y hacemos música mucho mejor ahora, lo sé. Y creo que podría ser increíble, que si lo hacemos va a ser increíble y si lo hacemos y no es increíble no va a salir, ¿sabes? Pero es verdad que es como un súper reto, ¿no? Es como, joder, complicado. Es como una expectativa alta tanto por vosotros. Yo mañana digo, en 2025, disco de Sui Soprano, ¿no? La gente se vuelve loca. La peña se vuelve loca y tiene unas expectativas que a lo mejor no llegamos a cumplir cuando salga, ¿no? Cuando alguien tiene tantas ganas de algo, ¿no? Claro, justo. Es muy complicado que cumplirlo, aunque sé que pasaría, pero es verdad que es como un reto de joder, ¿sabes? De mucho trabajo, que habría que currar mucho, la verdad. Y no es por no currar, pero es verdad que es como, es más, la responsabilidad, ¿no? Y esa ansiedad que te puede generar el reto contigo mismo de volver a hacer algo tan, tan, tan grande que también es uno de los problemas que yo veo, ¿no? Para la vuelta al grupo. ¿Vas a decir tú algo, crees? Sí, no, pero que igualmente cuando os juntáis, o sea, Internacional 2, suena igual que Internacional, o sea, me refiero que tampoco, que sí que es cierto que montarías muchísima expectación y tiene que ser un palo que digas, joder, pues anuncio de disco, tal, y que luego a la gente no le guste, pero es que creo que... No, no, eso no iba a pasar, sí que lo sé. Exactamente. Pero sí que yo te entiendo la parte que tú dices de que, bueno, tenemos que sacar algo después de tanto tiempo de que se separó, que está a la altura, que siempre quieras o no, siempre está como ese, sin ir más lejos con las series a pasar, por ejemplo, cuando volvían, los hombres de Paco, tal, no sé qué, así el reencuentro, tal, y luego, ah, pues vaya mojón de serie. Yo entiendo esa parte que les queda a ellos, que aunque ellos confíen en el producto, y que es fijo, que sería un productazo, en plan, como tal, y que daría mucho bombo y demás, pero sí que siento esa responsabilidad tanto con el público como contigo mismo, en plan de decir, guau, no, tío, no la líes, ¿sabes? Sí, pero yo creo que seguiría marcando porque por individual estoy marcando todavía mucha gente y también sentir que después de tantos años Suizoprano sigue la vida de tanta gente y también, por separado, yo creo que es quien sería, pues, no. Yo creo que también una de las cosas positivas de la Unión sería que a lo mejor os quitáis la pregunta de hasta los cojones, que yo creo que tenéis que estar los dos. Sí, hombre, eso sí. Que ya, ¿cuándo vuelve? Ya vuelve. ¿De cuándo va a volver Suizoprano? Sí, 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 esa es la pregunta más repetida en podcast, entrevistas, escritas, en directo. En directo, en público, cuando te haces fotos, cuando volvéis, toda la peña. Eso es algo que sí es verdad, que dan ganas de hacer el disco solo para que pare ya la movida. Claro, a nosotros mucha gente nos la ha puesto la cajetilla y demás y justo lo damos en la viabla con Julio y demás de decir, bueno, amigos, entiendo que tendríamos que hacer esta pregunta tal, pero vamos a hablarla porque yo creo también... Me parece una putada, pero a veces... Justo, me parece una putada, es como el que te recuerda a tu ex todo el rato realmente y tú ya estás en otra movida. ¿Cuándo vas a volver con tu ex? Sí, claro, que bien me caía Marta, ¿por qué no me vives con Marta? Marta, no sé qué, y tú te quedas en plan de, ya vale, en plan, estoy hablando con mi vida y han pasado cuatro mujeres después de Marta. Eso es, macho. Entonces, pues, bueno, nosotros no te vamos a hacer esa pregunta, creo que de hecho has contestado bastante con creces. ¿O la querías hacer tú? No, no. No, vale. Yo soy de las que lo preguntan, yo lo siento un montón. O sea, yo soy sincera, coño, si... La curiosidad hay que intentar saciarla. Yo siempre lo he intentado y siempre he recibido un no, pero mira, yo... Nunca se sabe, la vida da muchas vueltas, yo creo. Veremos qué pasa, ¿no? Yo soy feliz, ¿eh? Una pregunta que se queda abierta ahí y ya está. Exactamente, yo creo que hoy con lo que has dicho y demás, mucha gente puede sacar sus conclusiones, mucha gente puede ver también las intenciones. Sí, sí, y puede también ilusionarse o no. Ya como ellos quieran verlo, ¿no? Ellos pueden crear sus propias teorías. Sí, vamos a ver. Porque justo estábamos hablando que era un poco locura de que había el disco, estaba vendiéndose en Ibai... Uy, en Ibai. Sí, en Ibai. Perdón, claro. En Ibai. La típica broma que hace Ibai siempre, como me ha salido. ¿Por cuánto has dicho? Más de 200 pagos, ¿no? Sí, 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 y Peña estaba vendiéndolo y comprándolo por 300 pagos. Es que es muy loco. No, me da pena no tener una cajita de 10, tío. Yo me pido una, ¿eh? Sí, sí. Sí, pero al mismo precio, ¿no? Tendré que buscar bien ahí en mi casa. A lo mejor en cuenta, típica caja esa de cuándo hace mudanza que se pierde. Un clásico. No, no, ahora mismo... La gente, de verdad, está muy loca, ¿eh? Sí, bueno, pero eso también, a ver, loca y bonito, ¿no? Porque coño, también... Sí, lo pido, es bonito, pero por favor... Es preocupante también, pero bueno, de todo un poquito. Dejando ya el tema de ese soprano, porque yo creo que ya es suficiente, te lanzas al mundo en solitario como tal. ¿Cómo has notado ese cambio, no? Igual que antes has dicho que éramos cuatro, ahora solo... Bueno, ahora tengo a este equipo de más, pero bueno, realmente eres uno. Bueno, ¿qué notas o qué cambios has visto respecto a esas dos trayectorias? Y también, ¿qué le dirías, yo creo, también al suelo del pasado, no? Si le tuvieras que decir cuando nada más se queda, bueno, en solitario, por decirlo de alguna forma, ¿qué le dirías? Pues nada, que sea constante y que trabaje todo lo que pueda, porque al final da sus frutos, ¿no? El trabajo es lo más importante. Tú puedes tener muchísimo talento, pero si no lo acompañas con trabajo, es imposible que pasen cosas, ¿sabes? Así que un poco eso. ¿Y notaste mucho cambio, mucha diferencia, sobre todo ahora? Sí, claro, al final también cosas positivas, ¿no? Porque ahora empiezas a decidir tú qué música quieres utilizar, con qué productores vas a trabajar, de qué quieres hablar en cada canción, quién quieres que te diseñe la portada, quién quieres, ¿no? Vas montando tu... Empezar de cero es crear otra vez tu equipo de trabajo, tu forma de hacer, también se modifica, ¿no? El... El construir un poco tu imaginario a nivel individual, ¿no? Y la verdad que para mí fue un proceso muy divertido y muy enriquecedor, ¿sabes? Ver, empezar los primeros conciertos. Recuerdo que el primer hice el disco de Neonuar, que realmente funcionó súper bien. Y que es un disco que creo que también ha marcado mucho, mucho de mi público, ¿no? Nosotros... Y cogí, hice el concierto, planteé un concierto en Madrid y tuve que hacer dos al final. Después se vendieron todas las entradas, fue súper bien. Entonces, respecto a... Y claro, a nivel, por ejemplo, económico, empiezas a ganar mucho más dinero, porque no tienes que repartir. Exactamente. Pero cuatro. Come más bizcochos, por decirlo de una forma. Pero bueno, al final la tarda es tuya, ¿verdad? Exactamente. Y que yo qué sé, que yo nunca lo he hecho por dinero, porque si no habría hecho otro tipo de música, otras movidas. Pero bueno, son cosas que empiezas a notar, ¿no? Y también empiezas a ver como que tú también, pues... Uno de los miedos, al dejarlo, por ejemplo, con tu ex, es joder. Las cosas que hacía antes, a lo mejor no las voy a hacer igual, no voy a sentir lo mismo, tal, ¿no? Y la verdad que retomas esa ilusión desde otra perspectiva y con muchas ganas. Yo en esa época me quería comer el mundo, como dice Juancho en la canción, ¿no? Era, tenía muchísimas ganas de hacer cosas, estaba súper enfermo con la música, estaba todo el día escribiendo, no sé, tenía una, no sé, quería hacerlo y sabía cómo, ¿no? Era como, como lo voy a conseguir, ¿sabes? Y tengo todo, ¿no? Y encima, claro, gracias a haber pasado por ese proceso con Suiz Soprano, ya sí que tienes un poco como las puertas abiertas de todos lados, ¿no? Claro, sí. Cuando llegas con ese baje detrás, la gente dice, ah, vale, que este pavo es el de Suiz Soprano, ¿no? Eso también es algo que, sí, a su level de Suiz Soprano, tal, ¿no? Pues bueno, gracias a eso también, incluso dentro de la industria, tienes las puertas abiertas, la gente quiere trabajar contigo, entonces tienes como ese, esa, esa cosa que a lo mejor si no hubiera pasado por Suiz Soprano me hubiera costado el triple conseguir, ¿no? Sí. Y, 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 y es empezar de cero, pero en un punto de partida diferente, ¿sabes? Un punto de partida mucho más, más accesible, ¿no? Más, más sencillo, ¿no? De conseguir ciertas cosas, ¿sabes? Luego también te pegas, hostia, yo he ido a Granada a cantar y tenía 30 personas, brother. Joder. Y dices, joder, igual esto no está funcionando, que vine con Suiz Soprano y metimos 500, ¿sabes? Sí, sí. Es como, joder. Hay como ese pequeño, como esta, tiene como distinto, bueno, como toda esta vida, ¿no? Cosas muy buenas y cosas también de miedos y, claro, y, joder, es complicado, la verdad. Es, es un proceso que te he contado lo bonito al principio, pero que tiene momentos jodidos, ¿sabes? Y todo, y luego también la, la movida de ser un artista independiente, ¿no? Yo nunca firmo un contrato discográfico, siempre he hecho todo de manera independiente, con distribuidora y tal, y es una movida que tú, siempre que empiezas un álbum, lo que tienes que hacer es reinvertir casi todo lo que has conseguido en ese disco y volver a hacer que gira la rueda, ¿sabes? Entonces, es verdad, lo que dice, por ejemplo, Cruz Cafune, que lo estuve viendo hace poco, que dice, dice, yo me he arruinado tres veces, tres veces, tres libros que he hecho, ¿sabes? Es que es un poco esa movida, ¿sabes? Y hay gente que a lo mejor no lo puede entender y dice, no, estos chavales viven de puta madre, son ricos, no sé qué, y nada más lejos de la realidad, ¿sabes? Es un proceso que es que va así, más cuando, lo que te digo, porque tú firmas un contrato de discográfico, la discográfica te paga el disco, te paga los videoclips, te paga todo, pero eso sí, luego se queda con el masto, que es la propiedad de la grabación de la música, ¿no? Entonces, tiene esos dos problemas y yo siempre, o sea, ser dos opciones, ¿no? O te da todo. O regala, o al final, porque yo lo considero casi regalar mi trabajo, en plan, tú lo pagas, pero tú te lo quedas y me paga el dinero, sí, pero a qué precio, ¿sabes? Yo quiero ser propietario de mi música siempre y que si me pasa a mí algo, lo heredé de mi hija, ¿sabes lo que te quiero decir? Yo quiero, y eso es mi filosofía, ¿sabes? Y de hecho, ahora hay muchos artistas muy grandes que dejan de estar en discográfica y firman un contrato de distribución, ¿sabes? Son tal. Y eso, pero ¿qué pasa en la distribución? Pues que eres tú el que tiene que pagar todo. Claro, te comes más problemas, por decirlo de alguna forma. Y al principio pruebas y si tienes 20 te gastas 15 en el disco y te surgen cosas y te gastas otros 5 y te vuelves a quedar sin nada, ¿sabes? Es como, es una movida que también hay que ir aprendiendo, ¿no? En ese proceso. Porque se te puede ir mucho la olla, ¿sabes? Claro, pues también, por ejemplo, las distribuidoras, muchas trabajan por adelanto, ¿no? Sí. Que cogen y te dicen, te doy 50.000 pavos, tú hazte tu disco, ¿no? Pues claro, te ves con el dinero en la cuenta y dices, hostia, voy a hacer un vídeo de 5.000. Claro. O sea, me voy a gastar en la portada 4.000 euros. ¿Sabes? Empiezas ahí a... Gastar, gastar. Claro, y el dinero que te han adelantado que hasta que no se devuelva a través de las reproducciones no vas a volver a cobrar. Justo. O sea, si te puedes ver ahí en un problema, jodido. O sea, de quedarte jodido, ¿sabes? ¿Has pensado alguna vez, he visto también esa cosa que era más complicada, en firmar con algún sello o siempre has tenido bien claro, bueno, alguna distribución, o siempre has tenido bien claro de que no ibas a firmar por ninguna compañía que produciera tu disco? ¿O has tenido en algún momento dudas? Pues, realmente nunca he recibido una oferta lo suficientemente importante como para vender en el máster de mi disco, ¿sabes? A lo mejor no les interesaría, no me la han hecho. A lo mejor me dicen, toma, Saúl, medio millón. Pues te digo, a lo mejor sí te la doy. Claro. Bueno, también depende un poco de lo que te ofrece. Sí, es que es un mundo un poco justo, yo también, cuando hemos hablado con otros artistas, es un poco un mundo, a mí me parece, entre todo el respeto a la gente que se dedica a llenar, pero me parece un poco oscuro, un poco... Complicado, sí. Sí, en plan, como que tiene mucha letra pequeña, como que tiene mucho beneficio, evidentemente es un negocio y todo el mundo quiere ganar pasta. Pero sí que es cierto que a veces me parece como que es demasiado oscuro. No, y que aprendes a palos, tío. Básicamente. Y yo, por eso ahora, he montado una pequeña agencia para ayudar a chavales que no tengan los mismos errores que yo he tenido, ¿no? Bueno. ¿Sabes? También es una consultora externa para artistas que no estén dentro del management, que me puede venir cualquier chaval y decir, oye, tengo este problema y quiero hacer esto, ¿sabes? Y se lo intentamos solucionar. Joder. Pero, claro, para llegar a ese punto de tener esas respuestas, has tenido que vivir todo ese proceso. Has tenido que recibir mucho. Claro, y recibir muchas hostias. Yo he estado jodido, ¿sabes? Yo he tenido épocas muy jodidas de pasta, de estar mal, ¿sabes? Y yo qué sé. Y ya aprendes, pues eso, a gestionar el presupuesto, o sea, a organizar, a saber qué sí y qué no tienes que hacer, ¿no? Y eso cuesta, y cuesta mucho porque lo estás viviendo tú en primera persona, es tú el que está recibiendo los golpes, ¿sabes? No sé, es un poco... Joder. No, pero está muy bien. Bueno, me parece que te honra mucho que hayas, pues eso, abierto esa asesoría, vamos a poner entre comillas, para jóvenes, porque realmente estás dando un conocimiento que, bueno, tú en tu caso, pues sí que es cierto que, bueno, has dicho que, bueno, que pasaste algún mes mal o lo que sea, pero luego te recomponiste. Pero hay mucha gente que a lo mejor, ¿no? Y puede ser un final fatal de deudar, de cosas muy turbias. Mucha gente, claro, que a lo mejor le viene una discográfica, le da un adelanto de la hostia, que no va a recuperar en 50 años y se queda sin la propiedad de su catálogo, sin poder cobrar durante esos 50 años. No tiene dinero para poder reinvertir en el siguiente paso y se quedan ahí jodidos, por ejemplo, eso, o mil cosas que te pueden pasar, ¿sabes? Qué putada. Que eso, y hay artistas, eso, que a lo mejor pueden firmar 5 años de contrato, como le pasó a Paulo Londra este. Estuvo ahí, que no podía ni hacer puta música. Yo estaba pensando mucho en el caso de Paulo, y mírale ahora al pobre, bueno, el pobre mío, ¿no? Que tendrá su público y demás, pero sí que es cierto que no ha vuelto a ser el Paulo lo que era, y si te das cuenta con toda la movida argentina, podría haber sido muy importante, muy influyente. Claro, que es que eso te puede cortar una trayectoria y joderte la vida, o sea, en la carrera, por lo menos, ¿sabes? Y te tienes que volver a currar en donde sea, tío, y eso es, como artista, es duro, ¿no? De llegar ahí y decir, hostias, que ahora... Tengo que echar currículum. Claro, tengo que ir a trabajar al día, a vender barras de pan, que no, sin... Totalmente, totalmente, ¿sabes? No, te estoy entendiendo, sí, como... Pero, joder... Ese proceso... Incluso mental, ¿no? Justo, más mental, ¿no? Hostia puta, ¿sabes? ¿Qué coño hecho mal? Me van a venir mis fans a decirme que dónde está el tomate frito, ¿sabes? Claro. Sí, no, ese proceso mental que es lo que tiene que ser... Es una movida, pero que a mí no se me caerían los anillos. De hecho, yo he currado en productora audiovisual, estuve casi dos o tres años, también desde 2017 a 2019 o así, estuve currando en publi, haciendo movidas en producción, ¿sabes? Sí, sí. Currando a saco, también es algo que yo había estudiado comunicación audiovisual y me apetecía pasar por ese mundo y descubrir y no haber dicho que he tirado un mazo de años ahora solo estudiando una carrera, ¿no? Pero, pero coño, y gracias a eso también pude pagarme el disco de La teoría del caos y volver otra vez a que girase la rueda a saco, porque es verdad que... ¿Qué pasan desde Neonuar que creo que sale en el 15? Sí. O 16. O 16. No sé, 16 me parece. Sí, yo creo que 16. 16 hasta 19. Pasan tres años, ¿sabes? Entonces, y claro, yo acabé la gira en el 17 de Neonuar, ¿no? Entonces me viene un punto también que dije, hostia, yo aquí tengo que ponerme a currar a hacer algo para volver fuerte, ¿sabes? Y aparte que creo que fue hasta bien el hecho de desaparecer un tiempo en aquella época, que a ver, seguía sacando movidas, ¿no? Pero el hacer esperar a tu público para sacar un nuevo disco y encima que ese disco haya tenido ese proceso de trabajo tan largo, ¿sabes? Que creo que es una opción muy interesante, la verdad. Sí, sí, total. Y creo que también ayudó a que La teoría del caos otra vez me volviera a poner en boca de todos en aquel momento, ¿no? Y que volviera a llenar salas, ¿sabes? Es un poco ese proceso, ¿no? Es el volver a empezar otra vez cada vez que te metes en un percal de estos. Yo siempre digo que también todo pasa por algo, ¿no? En plan que cada decisión o cada tal, todo pasa por algo y que luego lo que te espera, sí que es cierto que este es un poco rollo más místico, rollo más motivacional, pero yo siempre pienso que todas las casualidades pasan por algo y que a lo mejor tienes una peor racha, pero esa peor racha te puede ayudar a, pues, justo lo que has dicho, ¿no? A sacar un mejor producto o que puede llegar a otro alcance o otra cosa, te espera la vida que puede ser mejor y que vas aprendiendo. Así que yo te iba a preguntar, ¿no? Ya que estamos ahora ya con propósitos de 2024, ¿no? En plan, el próximo año siempre se ponen como lo típico de propósito, tal. No te voy a pedir que pongas un propósito, porque es tondería, pero sí que si nos podrías adelantar algo que va a traer el 2024, algo nuevo, algo de suble, alguna novedad, alguna exclusiva, que se pueda contar. Tengo un par de cosas que son novedades. Voy a decir una, hay una novedad relacionada con Sweet Soprano. Sé que esto va a generar... Hace un rato decimos, claro, porque no vamos a decir nada, tal. Y ahora va la novedad, para que la gente se vea loca. Hay algo relacionado con Sweet Soprano que va a pasar. Pero solo es algo, no estoy diciendo ni que vayamos a... Claro, ni que salta la gente. Ni que haya una gira... A lo mejor sacáis una foto y ya está. No estoy diciendo nada, estoy diciendo algo. Vale, mensaje que hay, bicho. Joder, es que no sé si... Bueno. Va a pasar otra cosa también. Vale. Importante, que creo que a mi público le va a gustar mucho. Como suele ya en solitario, entiendo. Sí, pero pequeñita, pero creo que va a calar. Vale. Y voy a desaparecer también, voy a retirarme un poco de la música un tiempo. No jodas. Sí. ¿Qué? Un tiempo, sí. Hostia. Mayamud, ¿no? Sí, bueno, o sea... Me queda frío, macho. Sí, o sea... Es indefinido. No tiene fecha, pero... ¿Necesitas un pará? Sí, necesito un poco construir algo grande. Hacer algo que me llene, ¿no? Y no sé, también quiero disfrutar de mi niña. Quiero tener un tiempo ahí un poco alejado del foco, ¿sabes? Eso es un poco... Y voy a estar un tiempo out. Me parece bien si lo necesitas y demás, me parece que bien. Sí, además he entendido y aprendido que no te puedes agobiar ni volverte loco con el tema este de... De, joder, es que si dejo de sacar temas me van a bajar los oyentes, la gente se va a olvidar de mí... Toda esa ansiedad, tío, no creo que sea la buena para mí ni para nadie, ¿no? Y quiero un poco también alejarme de eso, ¿no? De dejar de mirar el Spotify for Artists, de dejar de... Quiero estar chill, ¿sabes? Disfrutar de este año y ver qué pasa en el futuro, ¿no? Pero, o sea, no tengo fecha de vuelta, la verdad. O sea, no es algo que... No es el tiempo que sea necesario y sobre todo... Porque yo entiendo que un artista como tal en ese momento sí que tiene varios procesos y por lo que estás comentando de la forma en la que estoy más o menos calando, por decirlo de una forma, imagino que has tenido temporada de mucha ansiedad o mucho mirar... Sí, no, al final tú también, pues... Creativamente. Piensa que es tu vida, ¿no? Y es... Yo no me puedo separar que hay mucha gente que dice, no, Dios... Sueleves es el personaje y yo soy la persona y al final soy yo que soy el mismo, ¿no? Claro, justo. No puedo tenerte esta cara por aquí y esta por el otro lado que soy otro, ¿no? Estaría loco en ese caso, yo creo. No, y que al final se sufre también y creo que es momento también de tomar distancia, de ver en perspectiva qué has conseguido, qué quieres contigo mismo, ¿no? Qué quieres hacer en el futuro, ¿no? Y eso, y aparte también estoy con el proyecto de la agencia y tengo intención de darle mucha caña a eso y de ayudar a artistas a que cumplan sus sueños como lo he cumplido yo, ¿no? Entonces, es mi idea, ¿no? Y es lo que va a pasar, ¿no? Bueno, ya he dejado ahí unas perlitas que... Sí, luego ya verás, sí, no, no, esta ha sido dura, sí, bueno, no sé si Julia ahora mismo puede hablar o estará emocionada o estará triste. O sea, totalmente esto no estaba, yo no sabía nada, literalmente, o sea, hemos reaccionado, esto es igual. Así que bueno, yo por mi parte y por parte de todos te decimos que bueno, que vuelvas cuando tú lo veas necesario y que fijo que cuando vuelvas va a ser súper especial y que a veces es necesario tomarse un respiro, tío, y tomar y alejarse un poco de todo el foco. Sí, así que alegro, hermano. Y creo que me va a sentar muy bien. Fijo. Y además ahora con la niña, ya ves, yo también ahí entiendo que el instinto paternal, ¿sabes? Sí, al final eso es lo más importante que tienes en la historia de tu vida, ¿no? Totalmente. Y cuanto mejor lo pueda vivir y más tiempo estés, ¿no? Mejor. Sí, luego claro, sigo trabajando también en mi faceta de compositor para otros artistas, en No me voy a despegar de la música. Claro, claro. Y colaborando con, o sea, echándole una mano a los chavales de la agencia, al que lo necesite y tal, ¿no? Pero eso, quiero, como artista, necesito un respiro, ¿sabes? Necesario, a veces es muy necesario. Pues chicos, vaya exclusiva, ¿no? Yo iba a preguntarte ya la última, que ya para que no se quede tan poco este mal cuerpo, no mal cuerpo, al contrario, sino para que no se quede tan poco tan serio, te iba a preguntar alguna anécdota así graciosilla, que recuerde algún concierto, alguna gira, algún festival, si te viene a la mente, y luego ya pasamos con los 25 escalones, que hoy se va a estrenar la jubilación de los 25 escalones, pero bueno, para que tampoco nos queremos con ese sabor de boca, alguna anécdota así que recuerde, creo que tenéis alguna, si se te viene y se puede contar. Sí, a ver, si me está aburriendo ahora una que nos pasó, que fue bastante graciosa en la presentación de 24 horas, creo que fue, de 24 horas poetry service, que hicimos en la sala Caracol, e invité a que viniera a cantar a Antonio Carmona, ¿no? Porque tenemos el tema este, el de mentira, que hicimos juntos, y la verdad que tenemos una relación súper guay, nos llevamos súper bien, y le invité a venirse a cantar, ¿no? Y vino desde el principio, a las pruebas de sonido, a las 6 de la tarde, el hombre ahí, y de repente le decimos, venga, vamos a probar las canciones que tenemos él y yo, ¿no? Y empezamos a cantar mentira, tal, y Antonio es un artista que es enamorado también de la salsa, aparte del flamenco, ¿sabes? Y nosotros en el show llevábamos, ¿sabes la canción de Héctor Laboe, el cantante? Si no la sabes, míratela, porque me la había cantado ya anteriormente, porque justo a Antonio le conocí a través de un bolo que hicimos, de una movida que hacía Mau, que se llama Cómplices, que junta un artista de un rollo con otro, ¿no? Y luego teníamos ahí un junte de cantar un par de canciones, de meternos en el concierto del otro y tal, ¿no? Y justo en ese de Cómplices hicimos la canción del cantante, de Héctor Laboe, que yo nunca había hecho un cover nunca en mi vida, ¿sabes? Fue como la primera vez, porque me dio por ahí, ¿no? Y me lo canté, y estaba cantando el tema ese en el Cómplices, y de repente me giro, y estaba Antonio con dos de su banda, ahí pa, pa, tocando esto, coreando, no sé qué, que fue súper mágico, ¿no? Y entonces, en el concierto de Caracol dije, vale, pues voy a hacer esto otra vez, ¿no? Cogemos, vamos a, esto es la prueba de sonido todo, vamos a hacer la prueba, probamos la de Mentira, guay, y vamos a probar la del cantante, ¿no? Y empezamos ahí a poner la música, no sé qué, íbamos con violín, con guitarra, con un bailador ahí, con de todo, y de repente empieza a sonar el loop, no sé qué, empiezan a tocar todos los chavales, y dice Antonio, dice, ¿cómo? Y de esto, dice, ¿pero esto lo vais a hacer así? Y nosotros, sí, era la idea hacerlo así. Y dice, esto, chavales, esto no vale. Si queréis otro día lo curramos bien, lo hacemos bien, pero esto no os lo aconsejo que hagáis. O sea, porque me sonaba mal. Claro, dice, esto no suena nada bien, chicos. Joder, o sea, que ya que salí con eso. Nada, que hermano, canta. Sí, a ver, no, sí. Y cogimos y dijimos, es verdad, Antonio, no tienes razón, tienes razón, esto no vale para nada. Y creo que nos lo saltamos en el tracklist. Y la dejamos de cantar ya para siempre. O sea, que nunca más se volvió a cantar. Tengo idea de si hago un concierto con banda en algún momento, intentaré hacerlo, la verdad, pero bien hecha. Pues claro, bien, no con una calentada. No hay bien loco. La verdad que es que no sonaba bien. Es una movida que está pensada para tocar con trompetas, con saxo, con mil movidas. Y nos faltaban muchos recursos. No solo recursos. ¿Sabes? Y ahí fue gracioso, la verdad, ese momento. Y lo recuerdo con especial cariño también. Y cómo no vas a hacer caso a una leyenda así, claro. Que si te voy a decir, bueno, puedes dudar, pero claro, te lo dices. Y Antonio ha estado en el estudio con Quincy Jones, ha estado teloneando con Ketama Camarón en el Madrid de Nacord Garden. Es que flipa. Un tío que ha revolucionado la música en España, el flamenco pop, lo han creado ellos, ¿sabes? Hay que hacerle caso por huevo, no va a ser, ¿no? Una jodida eminencia, hablando de verdad y con sinceridad, ¿sabes? Es que no puedes. Y ahí dije, pues es que te he estado a la raza, Antonio. Venga, a tomar por culo. De montar el chiringuito. Qué bueno. Vale, pues vamos a ir con los 25 escalones. Te lo he explicado un poquito antes. Se lo explicamos también al público que lo ve ahora. Son 25 preguntas en un minuto. ¿Te puedes saltar una? A ver, esto realmente, mucha gente también me dice, ¿y si me quiero saltar dos, qué pasa? No va a pasar nada, no te vamos a pegar una paliza. ¿Te imaginas? No, no te dejamos salir, te encerramos ahí en el cuarto. Pero bueno, son 25 preguntas en un minuto. Te puedes saltar una. Luego hay gente, imagínate, te quedas por la 16. Bueno, si quieres terminar de contestarla, son rápidas. Y van encrechendo, ¿vale? La primera es muy fácil, el nombre, pero luego a medida que vayamos un poquito más, pues van a ser más complicadas. Va a hacer la Julia. Yo voy a intentar ir rápido, porque hay que ir rápido. Claro, es que normalmente esto es como para apagar, ¿verdad? Y el rosco, pues igual. Así que bueno, voy a ir con el tiempo. No, bueno, sí, por si lo quieres ver él. Y para pasar es igual, ¿no? Paso, paso. Dices paso y hasta allá. Vale, pues va a comenzar en... A por el rosco, chavales. Tres, dos, uno. ¿Nombre? Saúl. ¿Edad? 36 años. ¿Estado civil? Soltero, pero casado, en realidad. ¿Signo del zodiaco? Epistis. ¿Un ídolo? Un ídolo. Stoichkov. ¿Lo primero que haces cuando te levantas? Darle un vídeo a mi niña. ¿Un lugar para perderse? Mallorca, me gusta mucho. ¿Contacto más famoso en tu teléfono? No sé, Antonio Carmona, por ejemplo. ¿Tu tema favorito? ¿Tu tema favorito? Sin embargo, de Joaquín Sabina. ¿Artista infravalorado? Yo mismo. ¿Y sobrevalorado? Yo mismo, a veces. ¿Colaboración soñada? Joder. Tiempo. Es que es complicado, ¿eh? Venga, ya tienes tiempo. Estaría guapo. ¿Quieres seguir? ¿Puedes elegir si seguir o parar? Sí, quiero seguir. A ver, ahí está. ¿A qué artista le dirías que no? Una colaboración. No sé, alguien que no me guste, tío. Es que no se me viene ahora. Tampoco escucho gente que no me gusta. Puedes pasar. Bueno, sí, mira. Le diría que no a Santa Flow. El otro día también lo nombraron aquí. Sí, ese era un pavo que hace rap. Lo dijo. Con banderitas de España. No sé quién lo dijo, si fue Sebastián Cortés también. O que le dijo que... También fue igual. Dijo, no, no voy a decir... Ah, no, sí, fue Sebastián Cortés 100%. Sí, sí, Santa Flow. Sí, sí. O sea, yo no sé qué. O sea, de hecho, yo empecé a investigar cuando me lo dijo. Yo no lo desconocía. Sí, el chaval metía hasta bloqueado en Twitter. Sí, hace cosas muy turbias, algo así mal montado. Es un friki y bueno, pero bueno. Vale, fue bueno. Máximo ganado en un bolo. O sea, 8.000 pavos. ¿Recomendación de la nueva generación? ¿Cómo? De gente que está empezando ahora. Sí. Joven greco de Barcelona. ¿Un hobby? El fútbol. ¿Una colaboración que no salió nunca? ¿Una que tengo concha vivo? ¿Hostia, en serio? Que nos sacamos, que iba para avanzar la joya y nos salió. Qué fuerte. ¿Un miedo? Un miedo. Que me falte mi familia. ¿Y un sueño? Un sueño. Ser todos los días de mi vida feliz. ¿Lo mejor de tu curro? La libertad, la verdad. ¿Y lo peor? La inestabilidad. ¿Y si no fueras cantante, qué serías? Algo relacionado con el cine. Esto lo hemos preguntado antes, pero ¿un consejo al suble que empezó? Sí, lo tenemos por ahí. Que mire para adelante y que luche por todo. Lo importante. ¿Sule B. es? Muy, muy bueno escritor de canciones. Y por último, ¿la escalera roja es? Un sitio súper guay. La verdad, me he sentido súper cómodo. Joder, muchas gracias. Bueno, pues antes de terminar, hay dos cosas que hay que hacer antes, que luego si no, Alvarito me pega. Bueno, Alvarito es otro del grupo, pero lo tenemos exiliado, pero vuelve pronto. Es que además ahora hacemos una novedad que se llama El Pase Rojo, como nosotros somos la escalera roja y demás. Y es alguien que a ti te gustaría ver sentado aquí o que entrevistemos. Puede ser fumada o puede ser real o puede ser que tú digas que sí. ¿Quieres invitar a Stoikov? Puedes. Pero si quieres hacerlo también en plan, pues diga, ah, pues mira, aquí a lo mejor podría encajar tal. Se puede hacer. Podéis traer a YER, YER, que es mi colega y además está currando con nosotros en la agencia. Es como el primer fichaje estrella y cuando queráis lo podéis invitar. Seguro que lo podéis venir. Genial, pues la apuntamos. De aquí sacaremos una historia, así que saludamos a la cámara. Y la última, que bueno, yo creo que Julia tenía que pedir algo porque sí es cierto que estuvimos viendo. ¿No lo quieres hacer en directo? Sí, pero me da mucha vergüenza. Vale, hay una cosa que justo, esto es totalmente improvisado también. Yo he visto en una de tus entrevistas que ves que te marcaba mucho cuando la gente te pedía que escribiese en un folio para hacerse un tatuaje o algo. Vale, entonces, totalmente, yo esto lo he visto en plan dentro de alguna entrevista cuando he hecho los deberes para documentarme y no lo iba a sacar ni nada. Pero ha llegado Julia y Julia, bueno, para que no lo sepa, imagino que te habrá percatado un poco, es seguidora vuestra, bueno, seguidora tuya, seguidora de Sui Soprano. Y ha venido hoy, nos pidió, oye, ¿puedo pedir una foto? Puedo tal, encima, bueno, acaba la entrevista, ya lo hablamos y demás. Pero hay unas cosas que te quería pedir, que me parece muy bonito, que quede ahí constancia en vídeo. Registrado. Y es que, ahora ya te dejo. Sí que me puedes poner placeres. Sí. ¿Y por qué se lo va a tatuar? Me lo voy a tatuar. Claro, claro, claro. Estima que me puedes poner placeres, pero ya te la crees. O sea, tengo el por los siglos con mi hermana. Me gusta mucho la canción de placeres. Me encanta. Es que estoy, bueno, con todas en general, estoy muy emocionada, pero es que esa, es como que cuenta literalmente todos los placeres. O sea, para mí, desde que empieza hasta que acaba, es como decir, ¡buah! Sí, sí, también esto, también lo otro. Todo, check, check, check. Y digo, ¡buah! Y encima como tiene ahí ese, ¡buah! Yo... Sí, es súper guay. Estoy muy orgulloso de ese trabajo, la verdad. Y creo que es uno de los más infavalorados míos. Sí. O sea, tiene mucha magia, la verdad. Invito a la peña a que lo escuche otra vez, porque merece la pena. No te vas a arrepentir. No, no, no. De escuchar, no pienso la joya. Exactamente, buena publicidad. Y bueno, también tiene... Sí, o sea, tengo el por los siglos. Luego tengo, esto me lo escribió el Juancho. Otra cosa que tengo en la pierna también, por Gata Katana. Sí. Porque ya la gata la escucho, bueno, la he escuchado y la sigo escuchando. Y también le pedí que si me lo podía hacer en homenaje a ella. Pobrecita, no. Hostia, el documental es muy fuerte, o sea, también... Ay. Pero, o sea, sigo mucho todo, entonces me gustaría tener algo tuyo también. Claro, pues muchas gracias. Yo súper orgulloso. No sé si lo hacemos ya, sí que fuera de cama, porque te iba a decir que lo haga aquí, pero claro, a lo mejor se lo tiene que cobrar un poquito más, ¿no? A ver, yo lo que salga, porque cuanto más es original, mejor me refiero, no... Vale, sí, pero no... ¿Pero quieres hablar en directo o lo de hacia afuera? No, no sé, Juanma. ¿Tú qué prefieres? Si tenéis un rótulo ahora mismo. Hay un rótulo en el primer cajón, si no me equivoco. Más anchito posible, porfa. Hay uno, trae el negro y el azul, porque creo que hay dos. Si no los he sacado, están ahí. Sí, y está en el azul también, creo. Pero bueno, sí, no te preocupes. Gracias al equipo. Toma, te dejo aquí el papel. En mayúscula, minúscula, lo que tú quieras, lo que te salga. Como te salga. El momento para la historia de este programa. ¿Ya tienes que venir el próximo día con este atuado? Que si no... Si a ver, viene Navidad, eso es más complicado. A ver, viene Navidad, eso es complicado. Hasta que cobre la semana que viene y no puedo. Que si no... Bueno, pues queda ahí escrito, queda de constancia. Qué chulo, muchísimas gracias. Y nosotros nos vamos a ir despidiendo. ¡Uy, va! Da igual, da igual, da igual. Hemos aguantado mucho, luego lo cogemos. Saúl, Sule, muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias también creo que por abrirte. Porque yo creo que realmente hemos visto un Sule, un Saúl, que yo por lo menos en las entrevistas que había visto, no la había visto a lo mejor tan abierto, con muchas cosas que contar. Y ha sido todo un placer, la verdad. A menos por mi parte. Imagino que Julia está a mí emocionada por dentro. Y nada, tío, de corazón que te vaya todo de putísima madre. Joder, muchas gracias. Y que seguro que va a ser así. Que cualquier cosa que necesites, esta es tu casa para todo lo que necesites. Muy bien. Así que muchísimas gracias, tío. Y bueno, familia, a vosotros. Nos vemos... Claro, ya me tengo que despedir. Creo que esto siempre... Es como, se queda súper emotivo y luego tengo que volver a este. Nos vemos el sábado, si todo va bien. A las 4 viene César Alonso. Lo vais a flipar. Así que anunciamos eso. Anunció también que el 27 vuelve Raquel y cerramos el año con ella. Y el 4... Ah, no, el 3, es verdad. Perdona, gracias. Así me gusta que estéis activos todos. El 3, el especial 50, que lo tenemos apartado, porque realmente pasas del 49 al... O sea, al 51. Hemos hecho 49, 51 y ahora... Así que el especial 50 se hará el día 4, que venimos con muchas sorpresas, muchas cositas. Habrá algún sorteo. Ahí os dejamos pistas. No voy a revelar nada más. Así que nada, familia. Muchísimas gracias a todos. Gracias, equipo. Nos vemos. Chao, chao. Adiós. Chao, chao.